¿Qué es el gobernante Obispo? Le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo refirió al Señor Obispo y aunque todo absolutamente se lo declaró y todo lo que vio, lo que admiró, que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, la maravillosa, Madre de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer notar que son muy importantes. Dos veces habla de Obispo. Por eso hago la referencia que este documento, este manuscrito del Nican Mopowa, lo escribe entre 1545 y 1546. ¿Por qué? Porque el Señor Obispo fue arzobispo de febrero del 46 en adelante. Esto se supo en México poquito después, obviamente. Y todavía se resistía a Fray Juan de Sumárraga a ser arzobispo. Tuvo que ir a preguntar, casi a confesarse con su gran amigo Dominico Betanzos, Fray Domingo de Betanzos. Y el señor Betanzos le dice, claro, acepta. Y el otro no quería y no quería y no quería. Tuvo que aceptar y entonces de ser obispo es arzobispo. El hecho que en el Nican Mopowa hable con el señor gobernante obispo y no le dice arzobispo, quiere decir que este documento fue escrito antes de 1546. ¿Se fijan? Antonio Valeriano tiene buena edad como para saber comprender, para saber escribir caracteres latinos y tiene toda su cultura náhuatl. Él entra al Colegio de la Santa Cruz en 1536, el autor de este Nican Mopowa, cuando él tendría alrededor de 15, 16 años. Entonces, imagínate, ya para 1545, 1646, él tendría alrededor de 25 años. Perfectamente. En aquel entonces, 25 años, era prácticamente la mitad de la edad de la vida, digamos, ¿no? Estaba ya maduro. Claro que sí. Alguno, por ahí, digamos, desgraciadamente dice, no, es un documento que hizo mucho después, en 1560, porque tuvo que ser muy grande de edad para poner las cosas preciosas que se ponen en el Nican Mopowa. No, Antonio Valeriano no inventó nada, sino que las cosas preciosas son una realidad que supo por voz de Juan Diego. Ya se terminó este programa. Nos vemos para el próximo programa. Que Dios los bendiga.